Nosotros lo hemos traspasado, para que se podría hacer votos para ustedes como instituciones, con las informaciones. Tenemos los accesorios, ya esto sí es individual. Esto nos va dentro de los paquetes donde hemos tratado de acordar un costo específico para los netos, en cuanto a las inscripciones, en cuanto a su taría y en los medios. Y los patrocinios opcionales para ustedes, pues, ya.